Una persona ha resultado gravemente herida, luego que ha sido atropellada por un vehículo. Esto ha ocurrido en el sector heroica, repetimos, en el distrito de Moche, en plena Panamericana Norte. A este lugar han llegado efectivos policiales y también ya se encuentra personal de los bomberos, quienes vienen auxiliando al herido. Aquí vemos el conductor, quien está siendo intervenido, pues presuntamente se encontraría en estado de ebriedad. Es lo que se puede ver a simple vista y es lo que habían reclamado algunas personas, quienes lo han obligado a detenerse luego de que ha ocurrido este accidente de tránsito. Vemos que él está siendo trasladado a la comisaría de Moche, luego de que, bueno, se vea simplemente que se encuentra en estado de ebriedad.